El experto en la mesa de juego puede reírse de la suerte y arriesgarse. Ganar no es su único placer. Hay uno más grande. Arriesgarse. SWR Nace 1902. Juegos de azar. No de la forma en que jugamos. Repartir la segunda carta, una del centro o de abajo de la baraja. Barajas arregladas, cartas marcadas, las herramientas del oficio. Pero tener un par de manos no es suficiente. Si no tienes las agallas para jugar, jamás tendrás el dinero. Así que trabajas con aliados, afinas tus sentidos y aprendes a lidiar con lo inesperado. Así es como te vuelves un profesional. Así es como te vuelves... ¿Qué diablos es esto? ...el decano. Bien, ¿vamos a jugar cartas o qué? ¡Todos ustedes quietos! ¡No se atrevan a moverse! ¡Vamos, manos arriba! ¡Pon las malditas manos arriba! ¿Qué diablos es esto, ah? ¿Pero de qué hablas? ¿Saben quién organizó este juego? ¡Cállese, maldito gordo, y saque su dinero! ¡Las malditas manos arriba! No voy a hacer nada, ¿de acuerdo? ¡Levántelas ahora! Está bien. El término adecuado aquí es... ...rayos. ¡Eres un maldito tramposo! ¡No! 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 Distracción Llénelo, por favor Sí, señora ¡Oh! ¡Rayos! ¿Está bien? Me quité el anillo al lavarme las manos y se me acaba de caer Si usted o alguien llegara a encontrarlo La verdad es muy costoso y si lo encuentra, daré una recompensa de mil dólares Bueno, veamos qué hay por aquí, tal vez haya algo bueno A ver ¡Oiga! ¡Oiga! Le voy a dar 100 dólares por él, ¿sí? Esto vale más de 100, no me haga perder el tiempo Dígame cuánto quiere Los 60, los 80, 300 Vamos, cariño ¿Cuánto conseguiste? Vamos, cariño Vamos, cariño Vamos, cariño Oye, Charlie, ya tengo tu dinero, eran 20, ¿verdad? Ya era hora, Omagi Oye, Charlie, van Morrison en Las Vegas Van Morrison, cuenten conmigo Hola, nena Hola, Courtney, ¿cómo estás? Hola Hola, Chrissy, pasa Hola 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 Hola, Cody, ¿cómo estás? Carly Oigan, 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 es suficiente Hola, Charlie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carly? Carly Te veo luego Qué bueno verte ¿Cómo estás, nena? Tres J de tréboles Nueve de corazones Ocho de picas Voy todo Tago ¿Listas sus apuestas? Abran ya Tres nueves, par de cas, mi turno Bien ¿Dame otra? Tres reyes Espero que sea buena Necesito un nueve Nueve rojo Vale Dame esos cinco Así es como lo hacemos Oh, esto es genial Bien Ustedes sí son un equipo Pensé que mentían Gané Hola, Larry Hola, cariño ¿Cómo te ha ido? Bien, parece que hoy lo gané todo ¿Y tú? Qué gran hombre Seguro que sí lo soy Miller está aquí ¿Quién es él? Vamos, Miller De quien te había hablado Bien, Larry Él es Charlie Miller Miller Él es el Jennings Larry Jennings ¿Larry? Fue algo increíble Lo que vi abajo Oh, sí No, no fue nada Tim me dijo Que eres muy bueno jugando De vez en cuando, sí Sí, cómo no ¿Quieren algo de beber, chicos? Sí, ginebra Bien Bien, Charlie ¿Un whisky en las rocas? Bien grande, bebé Lo tendrás Y dime, Larry ¿Qué sabes hasta ahora? Bueno, lo que sé Es que tú y tu socio Tienen puestos en un juego suave Y parece que lo han estado Haciendo muy bien Sí, es correcto Nos tomó tiempo arreglarlo Pero está empezando A dar resultados Vale entre 10,000 Y 20,000 por juego ¿Entre 10,000 y 20,000? Es bueno Y podríamos estar Bastante mejor, ¿sabes? Si tuviéramos un tercer jugador Acabaríamos con todos Ya están ganando dinero ¿Por qué me necesitan a mí? Oh, es bastante obvio Eres muy bueno jugando Y Tiffany dice que eres de confiar Entonces Puedo invitarte una copa Bueno, vaya Te puedo dar algo de mí Original Sí No, gracias Soy Jeff Lárgate, Jeff Oye, oye, oye Espera ¿A dónde crees que vas, linda? Santo Escucha Desaparece de mi vista, Jeff O me encantará hacerte tragar Mis lindos zapatos Me gusta cómo suena eso ¿De veras? Bien, quédate aquí Piensa en eso, Jeff Mientras yo me voy Bueno Considérame interesado Tienes que conseguir Entre 15 y 20,000 dólares ¿Entre 15 y 20? ¿Quieres que te dé el dinero? ¿Acaso me crees imbécil? ¿Ves lo que arriesgamos, Larry? Este es un juego de efectivo Debemos jugar con dinero Vamos, cariño Pensé que esto te interesaría Charlie ya vino hasta este lugar Pero bueno Tal vez él no quiera hacerlo Ya sé que él vino hasta aquí El dinero no es el problema La cuestión es que yo no lo conozco a él Ni él me conoce a mí Y no quiero salir con las manos vacías Al final de la noche Oye, nosotros te daremos el dinero a ti ¿Entiendes? No al revés Es una gran oportunidad, Larry ¿Y qué hay del tercer mosquetero? ¿Cuándo lo conoceré? El mecánico Apuesto al cuatro Perdiste Vamos allí Sí, nos irá mejor ¡Ah! ¡Ah, por Dios! Mira por dónde vas, perra ¿A quién llamas perra, maldita? Ya Ya Tranquila Tranquila Ya Pobre tú Es una maldita perra Sepárate, sepárate Ya Es de aquí ya Ya cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, por favor Ven, 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 siéntate Aléjala de aquí, ¿de acuerdo? Una servilleta Oh, Dios ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien ¿Y usted, señor, se encuentra bien? Sí, estoy bien Acabo de perder veinte mil Y claro que estoy muy bien ¿Es posible subir el máximo en esta mesa? ¿Tal vez cinco mil por mano? Veré qué puedo hacer ¿Tú qué demonios miras? Tus senos Sí ¿Quieres subir el máximo de la mesa cinco mil a mano? No hay problema Adelante Aceptan Cinco mil a mano Muy bien, juguemos Sí ¿Y sus apuestas? Eso será el jueves Buen trabajo, niñas Cuarenta mil por trabajar media hora ¿No está mal? Sí, seguro ¿Tu parte? ¿Seguro no quieres reconsiderar? Oh, sí, estoy seguro Además, con Jack basta para hacerlo Al menos para Reno Esta vez nos fue mejor ¿Tienes algo preparado? Claro ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué necesito recolectar mucho dinero, sabes? Bien Estaré más tarde en la ciudad Te veré luego Gracias Ojalá la mafia siguiera manejando esta ciudad Sí, ojalá Es una gran oportunidad Bien ¿Qué hay del tercer mosquetero? ¿Cuándo lo conocerán? Uh-huh Puedes conocerlo cuando quieras Si quieres ahora, está bien ¿Y cómo sabemos que esto funcionará? Uh-huh Escucha Búscame en una hora Ve al salón de atrás Pregunta por mí Estaré allí con mi compañero No siempre salen las cartas que queremos ¿Cómo lo solucionas? Sí, mira La suerte puede ser una perra a veces Afortunadamente el sujeto con quien nos vamos a encontrar Mi compañero, el... La re... ¿Tú sabes qué es un mecánico? Dios, puedo ver la cuña desde acá Ni siquiera reparto la segunda carta Entonces los dorsos son horribles Oh Quizá ya perdiste el toque ¿Así es la cosa? Veintiuno de tréboles A dos manos Muy bien Habrá dinero Sí, pero... Prefiero American Airlines personalmente Eres un bastardo Es bueno saber que tus manos siguen en forma Es un hábito difícil de romper Dime, ¿qué pasó, Vernon? ¿Desapareciste como un fantasma después del juego de Ross? Necesitaba alejarme un tiempo ¿Ah, sí? Bueno Por si te importa Tiffany y yo estábamos Preocupados por ti Pensamos que huiste porque te habían Descubierto No fue la mejor opción Sí, bueno Tampoco lo fue a Atlantic City ¿Y bien? ¿Cómo está Tiffany? Estamos bien Muy bien Ella es... Una mujer increíble Nunca pensé... Dime, ¿qué sabes del juego? ¿Estamos listos? Siento lo del otro juego Espero estés concentrado para entonces De quien hablamos Llegará en unos minutos Quiero que tú y él Hablando del diablo Debe ser él Hola Diablos Y el diablo aparece Genial, adelante Sí Escuché que habían regresado ¿Pero saben? Maldita sea Él ni siquiera llamó Se me olvidó Tengo mala memoria ¿Qué diablos quieres, Scarni? ¿Qué diablos crees que quiero? ¿Sabes? Estamos sin trabajo en este momento ¿Por qué no vienes en un par de semanas? Y definimos qué hacemos Muy bien Muy bien Te diré algo que podríamos hacer ¡Oye! Por Dios, Scarni Sabes que no tienes que hacer esto Bien, bien, bien ¿Ves lo que me haces hacer? No tenemos nada montado aún ¿Está bien? Es solo basura Si no estuvieran planeando algo No estarían de regreso Te está diciendo la verdad La única Cuando quiera tu opinión Yo te pediré tu maldita opinión Estoy en la quiebra ahora Solo tengo unos pocos ¡Ah! ¡Jesucristo! Estás muy mal Estoy en recesión ¿Oyes? ¡Ah! Sí Como digas Solo recuerden, chicos Quiero mi parte Y la obtendré de una forma U otra A propósito ¿Cómo sigue tu pierna? Mmm Aún duele cuando llueve Hijo de perra Un favor, Scarni Sigue extorsionando Déjale el trabajo a los profesionales Profesionales Oí que a Skinner Lo atropelló un auto Sí Sí No se supo ¿Quién lo atropelló? Es una tragedia Proteger y servir ¿No? Ah, púdrete Algunas cosas nunca cambian Te lo haremos saber, imbécil ¿Quién es? Jennings Es el sujeto de quien te habló, Jim Ella dice que sabes jugar bien Solo tengo suerte Miller dice que tú eres un verdadero Copperfield con las cartas Puedo hacerlo bastante bien ¿Es la noche de la modestia? Muéstrale Cuatro bases Dinero fácil Te dije que era bueno No es un maldito artista Sabes la situación Necesitamos un tercero para ganar los juegos grandes Si el mismo tipo gana siempre empezarán a sospechar Un gran juego Con apuestas grandes Pasamos toda una vida esperando entrar a un juego como este Así que debemos manejarlo con cuidado Necesitamos a los mejores hombres Ajá ¿Qué quieren que haga? Juegas honestamente casi todo el tiempo Menos cuando yo reparta ¿Qué tal? No puedo creer tu magia, Copperfield Sí, me gusta mi mano Estas ya ardes desde debajo de la baraja Pero variaré la forma de barajar Y también arreglaré la baraja Así que no te preocupes Siempre serás quien gane Ajá Y bien, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con ustedes Genial No es Serás quien más gane Así que no te arriesgues con corazonadas Espera a ir a la fija cuando yo reparta Bien Aquí hay Cinco mil Diez grandes Con tus quince suman veinticinco Suficiente dinero para jugar Pero tú serás quien apueste en grande Tú serás quien gane los juegos grandes ¿Me entiendes? Eso me agrada Apostar en grande Muéstrame tu magia La traición Bueno, ya estamos todos aquí ¿Ya conocen a Charlie Miller? Y el señor Janice nos acompañará esta noche Siéntese ahí, señor Janice, por favor Gracias Él es el señor Andrews El señor Ozzy El señor Leipzig Charlie, a quien ya conoce El señor Daly Y el señor Vernon Encantado Llámame Larry Señor Jennings Aquí jugamos póker normal Es abierto Mano más baja El tallador es quien escoge Y sin límite Por supuesto, yo me quedo Con un pequeño porcentaje para la casa Bueno Bueno, señores Disfruten su juego Y buena suerte Gracias Gracias Bueno, la carta mayor habla Buena suerte a todos Oh Sacaste las, tú hablas Caballeros, paguen por jugar Nada ostentoso ni salvaje Solo recen por cartas que los hagan felices Qué ternura El mejor guitarrista en una banda blanca Ace Freely Tres haces Y gana la casa Sí, todos están aquí por los veinticinco mil Para poner a los hijos en una buena escuela Ah, es una casa muy ostentosa ¿No creen que deberíamos subir las apuestas? Oigan, ¿somos hombres o qué? Es decir, ¿a qué diablos vinimos? Bien vestidos y todo Entonces, ¿vamos a calentar un poco las cosas aquí? Vaya, que las apuestas ¿Saben algo? Voy a subir las apuestas Voy a calentar esto un poco ¿Puedo hacerlo, chicos? Adelante Lo haré con quinientos dólares Gasten un poco de ese dinero No voy ¿Ah? Voy alto ¿Ah, muy alto? No voy Yo voy Estás fuera Eso es No voy Quédate afuera Mi amigo y yo lo haremos Bueno, ¿saben qué es lo que voy a hacer en este momento? Ya que calenté las cosas Aumentaré aún más las apuestas Dos mil dólares ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Ah? Tómalo ¿Tomar qué? Eso, tómalo Vamos, todos deben estar bromeando He gastado más que esto en un club de striptease ¿Quieres decirme cómo jugar a las cartas? ¿Quieres mis fichas? Sí, quisiera algunas de tus fichas Pero no podré si no las pones en juego ¿Cómo vamos a ganar algo? ¿Quieren darme una copa, por favor? ¿Una copa? ¿Qué es esto? ¿Son papas fritas? Vamos, esto es póker Vamos, doscientos dólares Alguien que apueste conmigo No voy Tampoco Me sacaste Maldición No voy Yo tampoco ¿También lo sigues? Yo sí apostaré Solo entre negros Tus doscientos Y subo doscientos por Jesse Mantener la esperanza Me retiro Bueno, lo mantendré negro como mi trasero Y... Aumento tres mil dólares Ahí está el dinero de tu renta ¿Qué es lo que tienes? ¿Vamos, negro? Es demasiado para mí Demonios, se suponía que era un juego grande ¿Qué apostaríamos o más grandes? ¿Qué es esto? ¿G-15? ¿Bingo? Parece que están jugando bingo No apuestan nada Vamos, esto es basura No puedo jugar así Creo que es hora de un pequeño descanso, caballero Sí, un descanso También un refresco Esto es un maldito lugar No apuestan No juegan Esto apesta Pensé que era un juego civilizado, amigo Todos, calmémonos No puedo creerlo Cinco Diez dólares No le digas a la gente cómo jugar póker No a los que siempre lo hacen Lebsi Hey, no he dicho nada de tu pelo en el pecho ¿Estás bien? No, no estoy bien Un par de manos y solo he ganado unos pocos cientos Al diablo, no es una ciencia exacta Solo espera el momento oportuno Al diablo, estoy perdiendo mi tiempo Podría ganar mucho más solo Tranquilízate, ¿quieres? No puedes controlar las apuestas de los demás Solo debes esperar, ser paciente Y tendrás tu recompensa, te lo prometo Sí, más te vale Cinco cartas Cinco modines ¿Bebidas, caballeros? No necesitamos bebidas Solo jugar Empecemos Hagámoslo ¿Completos? Completos Esto se ve bien Apuesto 100 Tus 100 y 200 más Pago los 300 míos Y 300 más Pago los 600 y 400 más Para que sean mil ¿Qué tal eso? No voy Qué bien Muy alto Pago tus mil Y lo voy a subir Dos mil más ¿Pago la apuesta? No voy Un hombre con estilo Es un hombre que admiro Salgo Tienes futuro como rapero Dos mil Confío en mis cartas Acepto Y yo haré lo mismo ¿Cartas, chicos? Solo dos ¿Dos? Solo dame una Una carta como mi perra El tallador El tallador toma una Bien, ¿tu apuesta? Son dos mil No voy Vamos, hermano No tienes nada Bueno, qué diablos Se sienten como unos 12 mil dólares Sí, apostaré Caliente Muy caliente Tienes que unos cinco mil más Vaya Asumo Que aceptan efectivo Claro Porque tengo un poco conmigo Jesucristo Santo cielo El tallador paga tu apuesta Son ochenta y dos mil Quinientos dólares Sin límite, ¿cierto? Él va a comprarlo Ya lo compré Discúlpeme Discúlpeme Discúlpeme, señor Jennings ¿Aún tengo crédito? Por supuesto ¿Qué diablos es esto? ¿Aquí aceptan American Express? ¿Qué es esto del crédito? Mira, si no tiene las fichas Para apostar, entonces... Discúlpeme, pero sí tengo el dinero Simplemente no lo traje conmigo Yo tengo un avión, pero no lo traje Señor Jennings Le aseguro que el caballero Tiene suficiente dinero Y siempre paga sus deudas Su crédito es muy bueno en esta mesa Y pagará su apuesta Al diablo, no importa Solo he tenido cuatro novias en mi vida ¿Y todas chicas diez? Sí Ven para acá Disculpe Creo que todas tus novias Acostaban con un tipo Llamado Jack Esto es imposible Maldito desgraciado ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Espéren, por favor, esperen! Este no es el dinero con el que yo quiero apostar Por favor, déjame explicarte Te daré un pagaré ¿Está bien, amigo? Tranquilo, chico Te daré para el taxi Pueden aceptar su pagaré Escuchen, el dinero aquí No, no es el dinero que Supuesta Señora, por favor ¿Cómo se llame? Dígame Oiga, déjeme darle un pagaré ¿En qué diablos estabas pensando, Larry? Bien, eh Te dijimos que apostara Solo cuando Vernon repartiera Lo sé, lo sé, lo sé Sí, claro ¿Qué hacías sacando todo ese efectivo? Pero tenía un full de dieces, amigo ¡Demonios! ¡Rayos! Bien Solo relájate, viejo Relájate, ¿sabes qué? Nos vamos a vengar de ellos La próxima vez Pero tienes que escucharme Tienes que seguir con el plan No, no, no Tú no entiendes No lo entiendes Diablos Si te hace falta algo de dinero Ya sabes, puedo prestarte un par de cientos Muchas gracias Pero un par de cientos no me servirán No los necesito Eso salió de maravilla ¿No fuimos claros, Larry? Debías apostar duro cuando yo repartía Así yo controlaría el resultado Haciendo trampa No tengo por qué aguantar esa basura Larry ¡Rayos! Larry, escucha, escúchame Esto es solo un pequeño test list Vamos a recuperar esto diez veces Sí, solo si nuestro héroe aprende a controlar Déjalo tranquilo ¿Por qué no te vas? Déjalo tranquilo Escucha, obtendremos el doble de lo que perdiste En un par de semanas Te lo juro No tengo un par de semanas ¡Maldición! ¿No pueden entender lo que digo? Hola, Larry No tengo tiempo ahora Encantada de verte también ¿Qué diablos le pasa? Tuvo Una noche realmente mala El objetivo A tu salud Desearía que Hubieses podido acompañarme Preparan un gran martini aquí Respeto Creo que El respeto es uno de los pilares De las relaciones humanas En la Biblia dice claramente Respetarás a tu padre y a tu madre Yo respeto al señor Melini Él me respeta como un padre Respeta a su hijo Y te hemos respetado Y para ser franco Nos has desilusionado Hola, Nate ¿Hicieras algo de comer? No, gracias Mi amigo prefiere una hamburguesa Con chile, doble queso Y un huevo encima Y una malteada Y yo respeto eso Ah, disculpen Estoy vibrando Hola, Marlow Sí Información ¿Quién habla? ¿Así es la cosa? Eso haré ¿Quién es usted? Me colgaron No hay respeto Es temprano para beber, ¿no crees? Púdrate El señor Melini quiere hablar ¿Te quieres venir? ¿Ahora? La paciencia no es una de sus virtudes Larry, escuché que juegas muy bien a las cartas Así es, juego Juego de vez en cuando ¿Sí? Sí Contesta al maldito teléfono Escuché que eres uno de los mejores jugadores de póker Si están diciendo eso es porque así debe ser ¿Qué tal te va? Tiene sus altibajos Así es como funciona esto ¿Altibajos? Sí Yo no juego mucho a las cartas Pero dirías que perder 80 mil dólares americanos es un bajo Sí, es maldición Sí, es un bajo ¿Y dirías que perder 80 mil dólares del pago de la semana es un bajo? Dije que es un bajo, hombre Y si lo sabes, ¿para qué estás haciendo preguntas tontas? ¿De veras creíste poder perder 80 mil dólares del dinero de Max En esta ciudad sin que él se enterara? Ya arreglaré las cosas con Max, bueno ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Larry? Conocí a unos tipos Uno podía hacer lo que fuera con la baraja Fuimos a un juego y yo debía ganarlo Pero me emocioné en una mano No debía apostar Así que por hacerlo entonces Perdí No puedo culparlos por lo que me pasó No hice lo que me dijeron ¿Alguna vez se te ocurrió que era a ti a quien engañaban, Larry? ¿Que tus compañeros eran timadores profesionales? ¿Hombres estafadores? No, no, no Porque ellos también perdieron dinero Bueno, ya estamos todos aquí Esto es... Cuando sacó el dinero pensé que iba a morir Diablo Hola, cariño Hola ¿Te gustó eso? Hola ¿Cómo estás? Te dije que todo saldría bien Se puso engreído Todo fue un engaño Nos toca de a 16 Maldición Tenían... ¡Qué imbécil fue! ¡Qué hermoso cheque! Recoge eso Fue un placer El placer fue para nosotros El idiota nunca supo lo que lo golpeó Cinco cartas Cinco modines Una obra de arte ¿Bebidas, caballeros? No necesitamos bebidas Solo jugar Cuando trajeron las bebidas Jack cambió la baraja Baraja arreglada y él repartía Es bueno estar de regreso Sin duda es bastante rentable Debo decírtelo ¿Sabes cómo escogerlos? Para eso estoy aquí La iniciación Es una gran oportunidad, Lar ¿Y cuándo conoceré al tercer mosquetero? Puedes conocerlo cuando quieras Si quieres ahora mismo ¿Sí? Iré a cobrar mi dinero Te llamaré luego Está muy bien ¿De dónde es? Hace un par de semanas En otro club ¿Lo contaste todo? Está todo Bien Tenía un Rolex Un Lexus nuevecito Hecho a la medida Siempre lo dije, bebé Tú eres La mejor ¿Viste a Vernon? No, lo veré más tarde ¿Cómo está? Ya lo conoces Vernon es Vernon ¿Sabes cómo es? Sí ¿Qué haces? Ya tienes uno encendido Escucha, si Trabajar con Vernon Va a ser un problema Yo... ¿Qué? Vamos, Charlie No te preocupes por mí El sujeto que vas a conocer Es algo difícil, ¿entiendes? Sí Soy yo Lo tengo Te veré allí Vaya, vaya Parece que está sola Tengo suerte ¿Quién es él? Es algo que a ti no te incumbe ¿Sabes lo que es un mecánico, querido Larry? ¿Hablabas en serio antes? ¿Te gusta eso? ¿Me gusta? ¿Sí o se lo buscabas con quién acostarte? Sí, me gusta eso Acompáñame ¿Hay algo que...? Claro, eso ya lo veremos Vamos, Jeff Sí, vamos Bien ¿Y qué hay de una palabra clave? ¿Qué? En caso de que uno de los dos sienta que va a... Bien, ¿qué tal? Eclipse Cuando uno de los dos se siente incómodo, dice eclipse y nos detenemos un momento Seguro, cariño ¿Cómo es que te gusta, Diego? Rudo ¿Cómo es que te gusta, Diego? Hola, Tiffany ¿Cómo estás? Hola, Teddy Yo muy bien ¿Y tu familia? Muy bien, gracias Y... Me sorprendió recibir tu llamada No sabía que aún hicieras esto Necesitaba efectivo rápido Vas camino a ningún lugar Algo así ¿Qué dijiste? Oye, no puedo escucharte con eso en tu boca Suficiente ruido para ti, bebé Debo decírtelo Sí que sabes cómo escogerlos Para eso estoy aquí ¿Crees que Jennings regrese? Ah, sujetos como él siempre regresan No estaría tan seguro ¿No? ¿Por qué? Jennings parecía... desequilibrado Perdió los ahorros de su vida en un juego de póker Eso desequilibra a cualquiera No, parecía más que eso Olvídalo Vas a tener que dejar eso Sentirte triste por el objetivo Como yo lo veo Un sujeto que no sabe cómo conservar su dinero No merece tenerlo ¿No es así, Diego? Así es Ella sí lo entiende Vamos por algo de beber Vamos El suspenso me mata ¿Qué sabes del juego? ¿Él irá? Sí, lo tenemos Oh, cielos Vamos, chicos ¿Quién? El maldito decano Stevens ¿Ese es quién? Decano Stevens El hombre en persona Este sujeto es una leyenda Él era menor que yo cuando empezó a jugar en grande ¿En grande? Este hombre jugaba con mafiosos, asesinos y truanes Y no solo por el dinero No, solo por perfeccionar su juego Supongo que lo emocionaba Una vez en Filadelfia Había muchos mafiosos en la mesa Estaba timándolos a todos Cuando de pronto ¡Nadie se mueva! ¡Quietos! Entran a robar el lugar Todos levantan las manos ¿Qué es esto? ¡Silencio! Todos menos Stevens Según dicen Tenía una carta en una mano ¡Eres un maldito tramposo! El lugar se convierte en un infierno Una balacera Todos mueren menos Stevens y un mafioso Stevens y el otro Terminan apuntándose entre sí Tenían tres opciones Empezar a disparar O alejarse dejando el dinero A la cuenta de tres Juguemos a la suerte La carta mayor se lleva todo Tú serás el primero El que no arriesga Nada gana Se fue con cincuenta mil Y ni un rasguño Quizás solo sea un mito Quizás Stevens inventó todo Es una gran historia, ¿no? Sí Hay sujetos que roban un banco Para decir que están a su misma altura El decano El decano ¿Te quedarás con nosotros mucho tiempo? No, solo unos días ¿Son negocios o placer? Negocios Quien venza al decano se convierte en él Pero nunca lo han vencido No, aún no No seas presumido No quiero repetir lo de Atlantic City Tampoco lo quiero hacer Vaya ¿Quién lo creyera? Me alegra verte También me alegra verte Frank Ha pasado mucho tiempo Sí, mucho tiempo Te ves bien Es verdad, ¿no? Tú no te ves nada mal Tienes un lindo lugar Sí Mucho trabajo Debiste verlo cuando lo compré ¿Y? ¿Y qué? Vine a la ciudad para un juego Y pensé que... ¿Tienes hambre? Sí, mucha ¿Viste a Stevens jugar, no es así? Claro que sí Omaja, Nebraska Mayo 24 del 86 No lo olvidaré Lo vi timar a un mafioso Que quiso tenderle una trampa Y lo hizo de tal forma Fue tan hermoso Que jamás lo olvidaré Mientras viva Deja de intentar asustarme No trato de asustarte Solo de prepararte Este no es cualquier idiota Que te dice Toma, llévate mi dinero Este hombre te hace picadillo Y ni siquiera lo notas ¿Y tú Eres feliz? Seguro Es decir, a veces Sí Es la vida Bueno, parece que todo Te ha salido bien Es decir, nunca sabes Qué sucede con alguien Una vez deja de timar Me alegro mucho por ti Gracias ¿Esposo o hijos? Dios No No por falta de oportunidades Seguro Supongo Que eres difícil de igualar Cuando pones los ahorros De tu vida en juego Con una carta cada dos días Pagar hipotecas Puede parecer mundano Creo que sí ¿Qué? Últimamente he pensado Que preocuparme Por tomar una hipoteca En verdad No puede ser tan malo O vamos Hablo en serio Cada vez parece más Como trabajo Conozco ese sentimiento Me siento como un pistolero viejo En cada juego Y en cada pueblo Donde voy Hay un chico Que sueña con destronar al decano Solía encantarme Que todos quisieran ganarme Y sentarme en esa mesa Sabiendo que nadie podía Ni siquiera tocarme Pero estos últimos años Han sido muy emotivos Me he sentido un poco nervioso Perdí mi habilidad Así que me dije a mí mismo Quizá deba retirarme De manera digna Antes que venga algún chico Y me despedace Solo hay un problema Necesitamos 250 Para entrar al juego Es mucho dinero De primera Como yo lo veo Con 6 o 7 En la línea Tendremos La bolsa es de 2 millones Solo para empezar Necesitamos un par de cientos No sé ¿De veras crees Poder vencer a Stevens? El decano retirarse ¿Quién lo creyera? Bueno, Eve Ver lo bien que te está yendo Me pone a pensar Eso te mete en problemas Quizá no tengo idea De lo que estoy diciendo Entonces ¿Ahora manejas un restaurante? Aún estoy tratando De descifrar eso ¿Crees que una dueña De restaurante Podría ser Feliz con un jugador retirado? Bueno Te lo haré saber Cuando conozca a uno Quizá debamos Vernos mañana En la noche Quizá debamos Ven al juego Ven al juego Eva Quizás pueda ir Después de que cierre el lugar Me encantaría Siempre me gustó verte jugar El mejor mecánico No siempre gana No te preocupes Esta vez Seré paciente Esperaré el mejor momento Y cuando él haga su movida Voy a acabar con él En una sola mano ¿Eso quería oír? Estoy adentro Pero yo iré a este juego Debo cuidar mi inversión Bueno Con esto ya podemos entrar Iré a hacer la llamada Para decirles que jugaremos ¿Sabes qué es lo mejor? Que estamos juntos de nuevo El viejo equipo Como en los viejos tiempos Qué bueno que regresaste Chico Él tiene razón ¿Sobre qué? Que hayas regresado No regresé Solo vine al juego Bien ¿Qué tal es trabajar solo? Me va muy bien Debe ser limitante, ¿no? Sí Pero tiene Sus ventajas ¿Sí? Ajá No te preocupa Que tus compañeros Te traicionen Ni despertarte Sin un riñón Dile a Charlie Que los veré mañana ¿Eh? Diablos No me asustes de esa manera Dios ¿Estás bien? Sí, revisaba mis mensajes ¿A dónde se fue Vernon? No lo sé, se fue ¿Qué quieres? Necesito hablarte ¿Ahora? Sí, ahora ¿ Vernon es un sujeto mal geniado? Sí, dímelo a mí Escucha, yo, ahora que estoy aquí Quiero decirte algunas cosas Charlie, estoy cansada Gracias Quería explicarte lo de Atlantic City No necesito una explicación Necesito hacerlo No quería que sucediera No entiendo tu intención Una vez que termine el juego me iré Y tú y Charlie pueden seguir con lo que sea que tienen No tenemos nada Solo somos compañeros La última vez que los vi parecían más que solo compañeros No significa nada Dile eso a Charlie Solo estaba frustrada Sí, claro, pude ver tu frustración Vamos, ti Contigo todo tiene una razón No sabía cuál era tu intención Pero no iba a quedarme a averiguarlo No había ninguna intención Solo cometí un error Tú acababas de botar todo ese dinero Tenía derecho a estar molesta Charlie estaba allí diciendo todo lo correcto Él nunca se enamoró de ti Me hiciste sentir como el timado ¿Cómo puedes decir eso? Fuiste el único con el que no tuve que aparentar Extraño eso También yo ¿Y qué haremos al respecto? No haremos nada al respecto No heriré a Charlie ¿Quieres decir cómo te lastimo a ti? ¿No lo dejaste? Sí, bueno Tú Fumar Todos mis viejos vicios están de regreso Oye, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes venir mañana a eso de las dos? Dios Quiero hablarte de algunas cosas Ya sabes Personales Solo es tuyo ¿Seguro? Te veré mañana ¿Qué? ¿Cómo te obligarías? ¡Seguro! 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 ¡Gracias! ¡Seguro! 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 Esos desgraciados me timaron Seguro que esa perra tuvo algo que ver Esos desgraciados Mira, yo no trabajo así Yo trabajo solo Debí trabajar solo, ¿me entienden? Me respetaron y al hacerlo Y respetaron a Max y a todo el mundo Ahora Max piensa que soy un bueno para nada Como si fuera un idiota Max es mi amigo, hombre, ¿entienden? Es que no puedo creer Nunca imaginé Yo tenía una gran mano Y de repente ya no era tan buena Pero estos desgraciados Esos desgraciados Realmente son, son buenos Son buenos, son muy buenos Sí Tengo que resolver unos asuntos Vuelvo enseguida, tranquilo Sí, seguro, seguro Resuélvelos Te ves hermosa Veré a Charlie en el Daidí ¡Rayos! Hola, busco a Miller Al señor Charlie Miller ¿Lo conoce? Está bromeando, ¿cierto? En la mesa del fondo Solo necesitaba que el condón se enfriara Gracias Sí, siéntese ¿Es usted Charlie Miller? ¿Charlie Miller? Sé de quien me habla Un sujeto increíble Muy apuesto Le quiere enviar un mensaje Tomaré eso como un sí Dios, tengo hambre Pero debo cuidar el colesterol ¿Quiere compartir una ensalada de pollo? Tengo información importante para usted, señor Miller Y podría interesarle No es uno de esos testigos de Jehová Porque no trae corbata Se metió en grandes problemas, señor Miller Y ni siquiera lo sabe Es cierto Usted y su equipo Timaron a alguien anoche por... 80 mil Tranquilo, no me importa Como un hombre se gana la vida El idiota seguramente se lo merecía Es decir, no me importaría nada Excepto que los 80 mil que perdió No eran de él Sino que eran de su jefe Y su jefe Es un sujeto llamado señor Melini ¿Le suena conocido, señor Miller? Melini Melini, sí Me suena ese nombre, sí Entonces quizás entienda la situación en la que usted se encuentra, señor Miller Escuche, no sé quién diablos es usted Pero supongamos que yo sé de qué está hablando Y quiere saber No soy tan tonto como para robar dinero de la mafia ¿Entiende? No, no, a propósito Pero... Verá, el problema sigue latente ¿Y el dinero, señor Miller? ¿Aún lo tiene? Bueno, yo no... Ya fue repartido ¿Cuánto tiene usted? Bueno, no mucho He tenido gastos Qué infortunado Sí, estoy empezando a creer que es así ¿Qué hay de su equipo? De Vernon Escuche, esos 80 mil No es difícil conseguirlos De hecho, dígale al señor Melini esto Dígale que lo considere como un préstamo Y que le entregaré 20 mil dólares por el favor Le pienso dar 100 mil en... Dos días Dos días Así es 100 mil Entonces, ¿ya tiene lista a la víctima? Sí No es difícil Es fácil Me aseguraré de que reciba el mensaje Vágalo Una cosa más Sí, dígame Deje de fumar Eso le quita años de vida No es gracioso que diga eso Porque yo... Llevo... Hola, Charlie Daño el maldito traje No ¡Bernon, vamos! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué diablos fue eso? ¿Quiénes son esos sujetos? Matones Matones de Melini ¿Melini? Sí, aparentemente Jennings trabajaba para él y no perdió su propio dinero ¿Eso crees? Maldísimo Tú has debido investigarlo bien Vamos, Charlie Sabía que estaba conectado, pero no tanto ¡Rayos! 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 Está bien, está bien, está bien Ya, cálmate, cálmate Eres muy oportuna Nos salvaste la vida Solo debemos averiguar qué hacer, eso es todo Es hora de irnos de la ciudad Después del juego ¿Qué? Después del juego Estás loco Melini tiene conexiones en la ciudad, Vernon Es hora de irnos No hicimos todo esto para no jugar ese maldito juego Mira, voy a jugar Si quieres irte, adelante Cálmate Melini nunca sabrá dónde es el juego Solo debemos escondernos mientras tanto ¿Y dónde? Vamos a asearnos Conozco un lugar seguro Ábrete, sésamo ¿Bromeas? No puede ser Es una casa mágica Adelante No hay forma de que Melini nos encuentre en este lugar Es un sitio para hombres Sí, pasé mucho tiempo aquí antes de conocer a Charlie Antes de rescatarte, querrás decir ¿Estás bien? Bueno, aparte de que me dispararon, sí, estoy bien No, me refiero a ti y a mí ¿Estamos bien? Sí Todo está bien Aquí tienes, señor Mira Después del juego Hablaremos con Charlie, ¿bien? Lo arreglaremos ¿Qué hacen narcóticos aquí? ¿No hay más prostitutas para arrestar? Sí Creo Que la última fue tu madre Pero no le contaré a nadie ¿Quién era el hombre? Aún no sabemos Pero creemos que trabaja para Melini ¿Testigos? La mesera Pero no vio nada La gente afuera dijo que vieron a tres personas salir de aquí Dos sujetos y una mujer Dos y una mujer Dios, no lo puedo creer ¿Qué? Mira ¿Qué diablos hace él aquí? ¿Quién? El profesor No, no Baja las cartas Por Dios No tienes idea de lo que haces Eso es horrible Simplemente horrible Ve a leer historietas Pero señor Yo solamente No, no, no Me duele solo verte sostener la baraja Le sugiero otro hobby Por ejemplo La filatelía Profesor ¿Cuál es el mejor consejo que usted le ha dado a un jugador? Duerme con tantas mujeres como te sea posible ¿Y qué opina de esto? Nada mal Nada mal ¿Qué opinas, Vernon? Bueno Lo hizo muy abierto Aquí funciona Pero no en una mesa de juego Necesita una distracción Debes cambiarlas con una mano Mientras distraes con la otra Eso es bueno Muy bueno Chicos Les presento a un gran tallador Él es Vernon Hola El profesor Ella es Tiffany De haber sabido que Timar tenía tales beneficios Nunca me habría convertido en mago Gracias ¿Y recuerdas a...? Miller Me sorprende que sigas vivo Gracioso Digo lo mismo de Tim ¿Sigues timando mujeres viejas para quitarle sus pensiones? ¿Y tú sigues sacando conejos de sombreros, profesor? Chicos Por favor Entretengan a la dama Mientras Vernon me invita a una copa Pero no saquen ningún conejo de sus sombreros Han pasado muchos años ¿Qué te trae por aquí? Hay un gran juego en el Roosevelt esta noche ¿Van a trabajar? Stevens va a jugar ¿El decano? Sí Ten cuidado Él es muy bueno Nosotros también ¿Querrás decir él? No Dije nosotros ¿Quién crees que convirtió a tu aprendiz de mago en alguien que ganara buen dinero? Y tú no te habrás beneficiado ¿No es así? Danos un minuto, Charlie Sí, Charlie Mira, hay muchas monedas en el piso No olvides el reloj Bien Quiero que escojas una carta en cualquiera de estos tres montones Bien Te ves algo agotado, chico Ha sido una semana largo Ser timador no es algo fácil Puedes terminar mal Ya lo he visto Sí, lo sé Ya me lo dijiste Por algo me dicen el profesor, muchacho Conozco a la mayoría, si no a todos los mecánicos y timadores de este siglo Odiaría verte seguir ese camino, en especial con Miller Él no es tan malo Es un timador de la calle Está contigo porque sabe que tienes talento Y él no lo tiene Aparte de ser mentiroso Hacemos buen equipo ¿Qué querías que hiciera? ¿Ganar mil o dos mil en giras de magia? ¿Gano eso en una sola mano? Por supuesto Pero también debes escoger En algún momento Si lo haces por arte O por el dinero Recuerdo cuando solíamos quedarnos toda la noche Discutiendo una jugada Sí Extraño eso Aún no logro dominar el dedo flotante en la mano de abajo Deberías practicarlo Sabes dónde encontrarme Por eso eres la leyenda Pregúntate si esto es lo que quieres seguir haciendo el resto de tu vida Cuando pasa cada día Y cada dólar No sales Solo recuerda Hay cosas más importantes que el dinero Perdón Conocí a muchos timadores y mecánicos en mis días Pero nunca uno retirado ¡Gracias! 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 ¿Hola? Estoy buscando al señor Hemingway. Habitación 808. Gracias. Entramos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, relajado. Bien, recuerda lo que te dije. Juega con el hombre. No solo con las cartas. Tómate tu tiempo. Sé paciente. Dios, Charlie, me pones nerviosa. Los nervios son buenos. Estás alerta. Bien. ¿Listos para hacerlo? Hagámoslo. ¿Les puedo ayudar? Buscamos al señor Hemingway. Por favor, sigan. ¡Ey! Usted debe ser el señor Hall. Correcto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El señor Miller? Ah, ¿cómo está? Y ella es Tiffany. Señorita, es un verdadero placer. Gracias. Soy Tony D de Austin, Texas. Este buen muchacho es el señor Thornton. Hola. Dime, Jack. Hola, Jack. Si me lo permiten, les presentaré a nuestro anfitrión de esta noche. El señor Melini. Qué bueno que haya venido, señor Holden. Qué bueno que me acepten. Ellos son mis amigos. Me traen buena suerte. ¿Hay problema en que observen? Para nada. Espero que esta sea una velada entretenida para nosotros. Y para ustedes también. Si me lo permiten, les presentaré a los demás jugadores. ¿Sabías que Melini vendría? Ni idea. Genial. Tranquilo. El señor Stevens. El señor Stevens. El señor Holden. Es un placer. Lo mismo. Oí que es del área de Cincinnati. Sí, de por allá. Debe conocer a Lady Bo Johnson. La he visto, pero no la conozco. Qué pena lo de su esposo, ¿no? No sabía que se había comprometido. Correcto. Correcto. No recuerdo haberlo visto en los clubes la última vez que fui a Cincinnati. Bueno, suelo jugar los fines de semana. Ajá. Ella es Tiffany. Tiffany. Un nombre costoso. Y valgo cada centavo. Y él es Miller. Charly, Charly Miller. Qué buena memoria. ¿Vas a jugar, Charly? No, no. Yo solo juego con dados. ¿De veras? ¿Le apuestas a él? Eh, sí, sí. Algo así. Debes ser muy bueno si él apuesta por ti. Charly es un conservador. No eres un timador, ¿o sí? ¿Qué dices, Max? ¿Empezamos ya o qué? Por supuesto. ¿Caballeros? Señor. ¿No me da un recibo? Sí, luego del juego, señor de los dados. Señor Holden, siéntese aquí. Son libres de servirse una copa cuando quieran. Dejaremos que el decano haga los honores. Seguro, Max. Estilotejano y escalera. ¿Caballeros? Pagó. ¿Qué diablos? ¿Quién más? Una carta, por favor. No voy. Yo apuesto mil. Yo voy. Veinte más. Demasiado para mí. ¿Y bien, Tony? Sí. Sí. Bien. Cubro la apuesta. Veamos qué tienes. Ah. Tengo un gran ojo. Parece que volviste a ganar. Oh, sí. Sí. ¿Algo me dice? Cinco más. Sí. Ha puesto cinco mil más. Por Dios. Me tiembla todo. Veamos si tengo el coraje para cubrir esa gran apuesta. Stevens va a tratar de liquidar a Tony y Dean. ¿Por qué no? 50 mil más. Son 40 y 5 mil más. ¿Qué piensas? ¿Tony? Sí. No. No creo tener esa cantidad de dinero aquí. En realidad no es tan complicado, Tony. ¿Cuánto crees, Tony y Anthony de Austin, o de donde seas? ¿Qué tienes en ese maletín que trajiste contigo? Bueno, veamos. Seguramente tienes más dinero allí. Solo tengo 25 mil. Podría ser cruel. ¿Pero qué pensarías de mí si simplemente compro la bolsa? Bueno, Tony, como pareces un sujeto muy agradable, voy a aceptar esa oferta por 25 mil dólares. Es tu turno. Oh, lo siento muchísimo. ¿Qué? Oh, no. Vamos, fuéltelo, tranquilo. Vámonos de aquí, ¿sí? Malos modales, Tony. Parece que mi velar ha llegado a un dramático y penoso final. Me retiro. Caballeros. Madame. Buenas noches, Tony. Cien mil. No voy. Voy todo. Pago por ver. Trío de nueves. Oh, dulce. Como un pastel. Pero yo tengo la cubierta con el láser. ¡Maldición! Lo siento. El sombrero de la suerte me falló. Caballeros, esto es todo para mí. Creo que también es todo para mí. Señores. Muy impresionante, chico. ¿Y solo quedaron tres? Mi mejor número. ¿Qué tal estudios de cinco cartas de aquí en adelante? Me encanta la idea. Sí, suena bien. ¿Qué tal un descanso? ¿Ya estás cansado? Solo distraído, Cleveland. Cincinnati. Lo siento, mismo estado. Receso de 20 minutos, caballeros. Me encanta que hayas venido. Te dije que adoraba verte jugar. Eso me encanta. ¿Cómo vas? Fui insolente con este chico, pero nada parece afectarlo. Es bueno, muy bueno. ¿Tan bueno como tú? Nunca dije eso. Charlie, iré a ver a Vernon. ¿Estás bien? Hola. Sí, estoy bien. ¿Quieres una copa? Claro que me encantaría. Mantén tu mente en un maldito juego. ¿Entiendes? Oye, cuenta las fichas en la mesa. Gracias. ¿Y qué tal es? Es realmente bueno. Le tiré el anzuelo dos veces, pero no cayó. ¿Y qué crees? No lo sé. Cayó un par de veces con malas manos. Es como si leyera mis cartas. Quizá lo hace. Cartas marcadas. Vamos, el decano no es tan tonto como para usarlas en un juego así. Esto es solo para timos y tontos, no para jugadores de verdad. Quizá no te consideren jugador de verdad. ¿Sabes qué? Averigüemos. Ven conmigo. No veo ninguna marca, sombra, destello, ningún reborde negro, nada. Están limpias. Es un hijo de perra. ¿Qué? Las envenenó. El bastardo envenenó las cartas. ¿Envenenó? Sí. Es una técnica de marcarlas que solo permite leerlas cuando no enfocas tus ojos. Prueba. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Solo había escuchado sobre esto. ¿Y ahora qué? Ahora creo que el decano está a punto de caer. Creo que yo me retiraré mientras puedo. Solo quedamos tú y yo, Cincinnati. Muy romántico. El rey ha puesto. Cuatro mil. Me gusta redondear, que sean diez mil. El rey acepta. El rey apuesta. Veinte. Que sean cincuenta. Al rey le gusta. El vaquero sigue pensando en grande. ¿Qué tal cien mil, chico? Dos. Jugador de fin de semana. Si me acuerdo bien, las chicas vencen a las Jotas. Sí, eso es todo lo que tengo. Averigüémoslo. Trescientos mil. Empieza a ser un botín interesante. Voy quinientos mil. Ha puesto todo. Me faltan 50.000 ¿Verdad? El que nada arriesga, nada gana. Aquí hay 3, 0, 30. Aquí hay 20 más. Es bueno tener amigos. Eso veo. Vamos por todo. Busco al señor Hemingway. No conozco ningún Hemingway. Lo siento. Ahora escúcheme, hijo de perra. Te voy a aplastar tus malditos testículos hasta que te orines. ¿Dónde es el maldito fuego? Veamos qué tienes bajo la manga, chico. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Espera! Son los sujetos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Son Vernon y Miller, los que embaucaron a Jennings por 80.000. No entiendo. ¡Oye! ¡Ey! No tan rápido, chico. Baja el arma. Si te mueves, tu jefe será un cadáver. Eso te lo aseguro. ¡Cállate! Tú eres Vernon. ¡Suéltala! Melini dice que sueltes tu arma. ¡Suéltala, cariño! ¡Vete al diablo! ¡Suéltala, maldita arma! ¡Suéltala, maldita arma! ¡Charlie, cállate! ¿Acaso me ves haciéndolo? Muy bien, señorita. Tú eres Vernon. Melini dice que la suelte. ¡Suéltala! ¿Cómo? ¡Suéltala ahora! ¡Póndete! Cuida tu lenguaje. Sí, bésame el trasero, imbécil. ¡Suéltala, maldita arma, perra! Yo he oído mucho de ti. ¡Baja el arma! Gracias. ¡Baja el diablo! ¡Baja el arma! ¡Melini dijo que la soltara! ¡Suéltala! Bueno, pues me encontraste. ¡Suéltala! ¡Maldito sea, Charlie! ¿Hola? ¿Sí? No, no sé nada de un maldito anillo. Las cosas no andan bien en casa, Charlie. ¿Quién diablos es él? Rayoso. Gracias a Dios, la policía. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¿Y tú quién eres? Muy oportuno, Scarnie. ¿Es otro amigo? Ni te imaginas. Max, dile a tus chicos que se relajen. Puedes encargarte de él después del juego. Bueno, supongo que tus amigos y tú ya no tienen más dinero y podría comprar este juego por 10 dólares. No estés tan seguro, cariño. Dave. Considerando las circunstancias, no lo haré. Muéstrame tu carta. Hazlo, Vernon. Sí. Trío de Jotas. Una gran mano. ¿Sorprendido? ¿Qué dices, cariño? Siempre supimos que este día llegaría. Pero no es ese día. ¿Crees, Reines? No. No, no, no. Eso es imposible. Todo es posible. A la suerte, chico. ¿Qué es eso, Charly? Nos ganaron. ¿Qué significa eso, Charly? Él ganó. Eres muy bueno. De veras, muy, muy bueno. Pero mientras yo juegue, siempre serás el segundo. Por Dios. Dios. No. ¿Podrías quitarme eso de la cara? Me pones nervioso. Sí, tú me pones nervioso. No es un lugar privado para un asesinato. Guarda el arma. Jennings era un idiota. Sin embargo, yo le sugiero a los tres que desaparezcan. Porque si los vuelvo a ver, no los veré nunca más. Acerca de mi parte. Olvídalo. Ya no la quiero. Y, ¿sabes? Esto casi compensa lo de mi pierna. ¿Nos vemos? Profesionales. Buen juego, decano. Tus ganancias. Gracias. Te haré saber cuando tengamos otro juego. Seguro, Max, pero este es mi último por un tiempo. ¿Y? Buenas noches. Oye, revisa tus cartas dos veces. Yo las marcaba antes de que tú nacieras. El decano. Sé que esto no es asunto mío. Pero... Jennings nunca supo que fue engañado. ¡Demonios! Alguien debió informarnos. ¿Quién es usted? Parece que una de sus mulas perdió 80 mil en un timo de póker. ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Una cosa más. Si quieren recuperar el dinero, hablen con un sujeto llamado... Charlie Miller. Él les dirá... Por favor, háganos saber... si necesita nuestra ayuda. Un cigarrillo. ¡Gracias! Un cigarrillo. No puedo creerlo. Tenías dos millones entre tus dedos y se fueron. El jugo mejor que yo. Sí, lo vimos. Mira, Charlie, te compensaré. La próxima vez yo haré lo... No habrá siguiente vez, ¿no lo entiendes? Ya terminaste. No seguiré contigo. ¿Es todo? Es todo. Vamos, cariño, solo déjalo. Esto me es familiar. Sí, esto ya ha terminado. Oh, sí. Se terminó, bebé. Espérame, Charlie. ¿Qué pasa? Señor, discúlpeme, pero no se puede fumar en este lugar. Ah, al diablo. Esa es una estúpida ley, ¿verdad? Gracias. Buen trabajo, chico. Bueno, excepto por Melini. Ah, al diablo. Siempre hay complicaciones. Lo que requiere habilidad es lidiarlas. Eso me recuerda a buena jugada llamar a Scarnie. Buen trabajo, John. Es un placer. Gracias por entrar, John. Esto sí compensa lo de mi pierna. Además, nunca me cayeron bien Miller y esa chica. Buen trabajo. Hasta luego. ¿Ya tienes tu respuesta? Infortunadamente, sí. Vamos. Cualquiera puede engañar a un tonto para eso está, pero engañar a un profesional, alguien astuto, tu compañero, eso sí es un logro. Nada es más satisfactorio que engañar a un compañero en especial cuando se lo merece. En realidad, se lo merecían. ¿Es cierto que te retires? Claro que sí. Hay que retirarse algún día, ¿por qué no cuando estás arriba, cierto? Sí. ¿Qué hay de ti? ¿Te irás de gira o qué? No. No sé qué haré, pero me retiraré por un tiempo. Qué lástima, ¿no? Oh, ¿por qué lo dices? Bueno, creo que nunca jugamos de verdad. Sí, una lástima. Siempre me pregunté cómo sería eso. Supongo que uno de los dos perdería. Supongo que sí. Hasta pronto, socio. Adiós, decano. Adiós, decano. Adiós, decano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!